Bienvenidos a la unidad 3, semana 10 de su asignatura, Gestión del Talento Humano. En esta semana, lograremos comprender la importancia de las remuneraciones en sus diferentes modalidades y su influencia en el desarrollo, retención y competitividad de las personas dentro de las organizaciones. Analizaremos la importancia de los incentivos salariales, así como también analizaremos cuál es el porcentaje de organizaciones que utilizan y que no utilizan incentivos. Resolveremos casos de punto y contrapunto para reflexionar acerca del valor que las personas le dan a una remuneración competitiva y a una recompensa oportuna. Revisaremos los diferentes tipos de incentivos y propondremos alguna solución a las principales dificultades que encontramos en el camino. Revisaremos diferentes organizaciones para analizar cuál de ellas es la que utiliza mejor por su estrategia de incentivos salariales. En nuestra sección de la teoría a la práctica, revisaremos boletas de pago de diferentes organizaciones y revisaremos cuáles de ellas ofrecen incentivos y cuáles no. Les comparto un resumen de programas de incentivos y también les hago recuerdo de que tienen a disposición el hub de información con libros digitales para poder ampliar la lectura. Gracias por revisar el objeto de aprendizaje de la semana 10.